Bueno, recién me acaban de avisar que el personal de Rural detectó que esta persona que estábamos buscando, que es el... iba a decir el señor, es Fabio Buey, no es ningún señor después de lo que hizo, apareció muerto con un disparo de escopeta en su casa. El lugar que habíamos trabajado ayer concretamente, donde le hemos secuestrado el auto, le hemos trabajado con científica, se ve que esta persona, aprovechando que había cesado el trabajo de científica de detección si estaba ahí o no, ha vuelto a una hora de la madrugada o a una hora de la mañana y ha tomado la decisión de quitarse la vida. Así que sí, le confirmo que está muerto, está muerto con un disparo de escopeta aparentemente y ahora lo que estamos haciendo es remitir gente de Policía Científica y gente de la Fiscalía que está yendo para allá y también de DDI para trabajar en ese lugar del hecho para que no haya nada raro, pero todo indicaría que se trata de un suicidio. Perfecto. ¿Cómo se caractura la causa, volviendo al caso, Jair, de lo que desencadena toda esta situación, que tiene que ver con la muerte de esta chica? La causa en relación a esta chica Bartonex estaba calificada como homicidio agravado por haber sido cometido por una mujer en una cuestión de violencia de género. Es una modificación reciente del Código Penal que tiene que ver con el castigo de los femicidios. Más para lo que la gente maneja habitualmente es un femicidio. Hernán, sí, perdón, Pelusa. En lo que respecta a la data que siempre nos podés dar y uno siempre tiene que ser el cauto con las preguntas, ¿qué es lo que podés explicar de lo que pudo haber sido el desenlace de todo esto? ¿Una cuestión de larga data? ¿Hasta dónde pueda llegar con lo que...? A ver, la primera cuestión es que desgraciadamente nosotros no pudimos prevenir esto porque no había ninguna denuncia previa de esta chica en relación a esta persona. Por eso yo, siempre que pasan estas cosas, si bien la familia uno tiene que ser cauto por lo que dicen en relación a la familia, el derecho tiene que servir para que otras personas que estén pasando por esta misma situación tomen conciencia de lo grave que es ser golpeada por una persona. Y hay que hacer la denuncia. Nosotros trabajamos con toda la seriedad posible, tanto el doctor Gómez como yo en este sentido. Tenemos gente presa por desobediencias y por lesiones leves. Si no, acá no hay que esperar que pase esto como para transformar, para que tengamos que alimentar un femicidio. Esta chica desgraciadamente había tomado la decisión de encubrirlo. Incluso cuando aparecía con algún hematoma, a los hijos les decía que se había caído sola. Lo que pasa habitualmente cuando las personas están entrampadas en este tipo de cuestiones. Lo que sí sabemos es que en el día de ayer, en horas de la madrugada o a la noche, no sabemos por qué, porque no tenemos ningún testigo que lo pueda firmar, Buey la molió a golpes básicamente. Le produjo la causal de muerte, según las leyes o luego de la autopsia, tiene que ver con el desgarro del hígado y el páncreas, lo que le produjo una gran hemorragia interna. No hay manera de revertirlo, ni quirúrgicamente, como se intentó en el hospital. Y eso lo que determinó justamente es la causa del fallecimiento de esta chica. ¿Dónde fue eso? Nosotros trabajamos ayer el lugar de lecho, trabajamos como el lugar de lecho, la casa de él, la casa del casero, una casa de hospedaje, la casa principal del campo, porque también tenía acceso a toda esa parte, pero puede haber sido tranquilamente en otro lado. De hecho, en el que trabajamos el auto, en el cual él arrojó el cuerpo frente a la casa de su propia madre, porque él tiró el cuerpo de esa chica falleciendo, casi agonizando, se lo tiró al hermano, le dijo, acá te dejo un regalito, ignoramos la cuestión, el hermano dice que no entiende por qué pasó eso, pero bueno, se refería a que esta persona era una persona muy celosa, habrá entendido algo respecto del hermano, lo desconocemos, pero la única hipótesis que podemos manejar para que él haya hecho eso, y nada, y después lo que se trató de, bueno, a partir de ese hallazgo era buscarlo él, estábamos trabajando intensivamente para dar con el paralelo de él, con teléfono, con apertura de celda telefónica, con trabajo de prefectura, en la isla, en todos lados, pues sabíamos que él tenía ya llegados ahí en la isla que pudieran ampararlo. O sea, el protocolo de búsqueda fue... El protocolo con perro, con todo lo que uno tiene disponible para buscarlo. Hernán, ¿se había hablado en primer momento, por trascendidos, que también había habido una herida de alma blanca, o otro lo descartó? La chica, el martonez, no nos informan de eso. Entonces yo todavía no tengo el informe, pero tengo lo que me informa en sí del resultado, es la causal de muerte, independientemente de que pudiera haber otra cosa, eran los órganos rotos, los órganos vitales, destruidos dentro de la cavidad. Doctor, ayer lo decía la familia también, dentro de lo que fue la marcha, en familias directas de María Esther, ¿hablaban de que podía haber actuado una segunda persona? ¿Esto está confirmado o solamente actuó Woy en el asesinato de María Esther? A ver, tenemos un vecino a la casa del hermano de Woy, que lo que ve es una discusión entre dos masculinos, y que uno se introduce a la casa de... sería el hermano del fallecido, y la otra persona se va en el autobrigo. Eso coincide absolutamente con lo que dicen todos los que viven en la casa, del hermano de Woy, que dicen que llegó él desaforado, loco, la ventana, no, y que se fue solo, o sea, no, no, nosotros, si bien hay dos personas ubicadas en el lugar donde apareció el cuerpo, tiene que ver con que él fue a tirarle el cuerpo al hermano, pidió hablar con él, el hermano cuando sale le dice, ahí te dejo el regalo, le quiere pegar una trompada, y el hermano dice, yo para no tener problemas, no tener que agarrarme a trompada con mi hermano, me volví a meter adentro, y eso coincide absolutamente con lo que dice el vecino. Nosotros no tenemos acreditado, ni tampoco sospechado, digamos, la cuestión de una segunda persona participante. Esto es un criterio nuestro, obviamente vamos a ir investigando, pero el criterio nuestro es un clásico femicidio, de un enfermo que hizo esto, en el caso de Fabio Woy. Con respecto a la muerte de Woy, en un primer momento se había sacosar el auto, se había hecho un allanamiento, donde él vivía, en Alcina. Probablemente haya estado propio un tiempo, o un par de horas, y después volvió al lugar para... Esa es la hipótesis que manejamos, que nosotros una vez que terminamos de trabajar el lugar del hecho, obviamente la policía no se va a quedar esperando que él vuelva, ilógico sería, pero parece que pasó eso, a lo mejor estaba escondido en los bañados, y quiero aclarar que el lugar no es una casa donde uno puede buscar y termina a través de vida, hay un campo, un campo inmenso, que tiene una parte al costado también más grande, que tiene llegada al río, o sea, la posibilidad de que él se hubiera escondido era posible, de hecho buscamos con caballo, con caballo, perdón, con moto, con los perros, bueno, y no se lo encontró, llegábamos hasta un muelle, y ahí, por eso estábamos trabajando con la gente de prefectura, y la gente de la de Dí venía de la isla en este momento, cuando toma conocimiento. Así que, nada, probablemente haya estado escondido un par de horas, como dice usted, y haya vuelto a buscar un arma, que tampoco nosotros ayer no la detectamos, al arma donde podía estar, de hecho se buscó también, cuando uno da su allanamiento, busca un montón de alternativas, y después de eso, bueno, apareció ahora, aparentemente, de esta manera. ¿Cómo continuó la causa ahora? La causa, tenía un solo imputado, que a partir de ahí, la causa no puede prosperar en ese sentido, se va a trabajar, si hay alguna cuestión más, si se puede establecer alguna cuestión más, se va a trabajar con el teléfono de él, a ver si le avisó a alguien, si tenía algún contacto, todo lo que tenga que ver con eso, lo vamos a trabajar, pero si se certificara que era el último diputado, la causa, en ese sentido, no podemos llevar a juicio un montón. La continuidad tendría que ver con la participación de alguna otra persona, Si hubiera, si yo no lo quiero afirmar, la gente empieza a ver fantasmas, nosotros, lo que tenemos acreditado, que él llevó el cuerpo, esta chica moribundo, a la puerta de la casa de la madre, lo golpeó a la puerta de la casa, y cuando salieron, le dijo que a tener reedit, se fueron, y todos coinciden en eso. Sería parte de la continuidad de la tarjeta investigativa, que es muy prematuro por ahí. Por eso, yo no quiero adelantarlo, pero si tuviera que solamente, si el único imputado, que con el desarrollo de la investigación, termina siendo güey, no hay posibilidad de llevar un muerto a juicio, entonces, la causa en ese sentido, se cierra. Pablo, no sé si tenés alguna pregunta, para, digamos, para redondear un poquito el informe del doctor Granda. Sí, quería preguntarle, bueno, buen día al doctor, ¿por qué zona en el campo, donde se hace mención, que fue encontrada esta persona? En la propia casa del casero, donde él vivía. Pero, ¿por qué zona, doctor? Esto es camino al Sina, frente a la escuela, yo no soy de Varadero, el campo se llama Sina Sina, que está, si no estoy equivocado, frente a la escuela 12, si no. Sí, 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 lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco ahí la zona, sí. Doctor, bueno, ya está descartado, bien lo decía usted, con este aberrante hecho, de la forma que realmente la mató, es impresionante, con las descripciones que hizo, la feroz golpiza que le dio, realmente no tiene precedentes.